Bueno, ah, y continuemos, ah, what, continuemos con Assassins, con el amigo Connor, eh, ok. Ah, Connor, que alivio, has venido, permíteme, presentarte a William Doss y Robert Newman. Tu carta decía que John Pitcairn está aquí. Sí, está preparando un asalto a Lexington, donde Adams y Hancock se refugian. Después de eso, marchará hacia Concord, donde espera destruir nuestras armas y suministros. Debes ayudarnos. Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto. Tiene decenas, si no cientos de soldados a sus órdenes. No tienes posibilidad contra él en solitario. Pero no temas, pues no estarás solo. Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas. Ah, ¿cuál es? Entonces debes convocarlos. Muy bien. Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos. William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo. Robert, te necesito en la iglesia de Cristo. Enciende la señal. Dos luces, el enemigo llega por mar. Y una luz. No perdamos tiempo, amigo mío. Tenemos vidas que salvar. Vamos. Conor es muy esquivo, la verdad. Demasiado. Sí, viene de una tribu, pero... A ver, carajo. Es demasiado esquivo. La migi. ¿Cierto, Connor? ¡Conor! La frontera, ok. Es 8 de abril del 75. Solo han dejado un caballo. Habrá que cabalgar juntos. Tú coges las riendas y yo te guiaré. Rápido, Connor, sube al caballo. No le gustó eso. Para nada. Te guiaré hasta los que tenemos que avisar. Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida. Vale. Sí, eso es. Es por aquí. Sí, eso es. Es por aquí. Vale. Al parecer voy bien. Esa es una de las ventajas de haber actualizado esto. Porque, bueno... Estupendo, casi hemos llegado. Por aquí, Connor. Cuidado, Connor. No debemos dejar que avisen a los demás. Vale. Sí. Eso es. Es por aquí. Ahora. Creo que es por allí. A la derecha, Connor. Creo que voy bien. Estupendo. Vamos por el buen camino. Vale a Michi. Será más seguro acercarnos a las casas a pie. Ok. Vamos, vamos. Se encuentra la primera casa de... De milicia. Es que... Allá hay gente. No quiero. No quiero. A ver. Y acá. Vale. ¿Hay que tocar o qué carajos? No. No. Hello. No. Eso no es. La verdad. La única, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y ahora qué? Voy a entrar a la primera... Ya la encontré. Ok. Interactuar. Interactuar. Hola. Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord. Los británicos. Vuelve a la silla, amigo mío. Debemos advertir a más gente. ¿En serio? Oh. No provoques conflicto directo. Ya me lo ha dicho una y mil veces, amigo. Y eso es lo que... A ver. Ah. Lo que intento. Estupendo. Vamos por el buen camino. Creo que vamos bien. Creo que está seguro que está bien. Pendejo. Estupendo. Vamos por el buen camino. Sí, es exactamente donde debemos estar. A ver, pero... ¿Has oído eso? Podrían ser casacas rojas. Cuidado. Por el río no puedo. Ah, sí, por aquí. Por aquí, Connor. Sí, eso es. Es por aquí. Deberíamos proseguir la búsqueda a pie. A ver, eso... Debe de estar... Donde existan soldados. ¿O no? Es que... Bueno, no veo más... ¿Has oído eso? Podrían ser casacas rojas. Cuidado. A ver, aquí hay una. Esta casa no es. También sale para interactuar. Eso es. Este es el lugar correcto. Ah, ok. Sí salía. Sí. Sí. Corre la voz. Los regulares están en camino. ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es por aquí! ¡Ajá! Ya delante hay casacas rojas. Así que... No lo sé. No sé cómo hacerlo. No sé cómo pasar sin que me vean el trasero. Esconderé un poco acá. Esperaré que ellos... Den la vuelta. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Te puedes esperar que sigan derecho o... O giren? Es que... Bueno, no me pueden detectar. Creo que ya. Será más seguro acercarnos a las casas a pie. Ah, ok. Creo que es la de allí. ¡Ep! ¡Eso es! Este es el lugar correcto. Los regulares se acercan. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡A por ellos! ¡Oh! Joder, llega la... ¡Tenemos perderlos! Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que deshacernos de ellos! ¡Eso estoy haciendo! ¡Rápido! ¡Debemos alejarnos de ellos! ¡Ha estado demasiado cerca! ¡Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable! Vale, me quedo un minuto y catorce, así que tengo que llegar rápido. Creo que es otra trampa. ¿Dónde demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? ¡Seguro, seguro! ¿Qué? ¿Prescott? Buenas noches. Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres. Eh... Ponte pantalones. Ponte unos pantalones. ¡Enseguida! Ah. Llega a la casa de Hancock, Clark, en Lexington. Bueno, let's go, baby. ¡Uh, señor! ¡Estás bien! Vale. Salgamos de acá. Vamos. Lexington. Bienvenido a Lexington, Connor. Ahora busquemos a Hancock y Adams. Gracias, ya había estado acá en Lexington. Ni rastro de dos. Ojalá esté bien. Paul, Connor. Me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. Ok. Los cobardes siempre huyendo. Y a mí me dejan siempre al frente de la batalla. No. Lo de juzgaste. Es que vamos a ir al final de la batalla. Cu Scott. Gracias.